Es importante seguir avanzando en cada uno de estos proyectos. Igualmente me pasa el Ministro Reverol, un decreto por medio del cual, por fin y en definitiva, procedo a dictar el reglamento orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para su funcionamiento integral. Reglamento de la República. Lo voy a firmar en su portada. Aquí está. Y lo voy a firmar para que sea publicado. Completo. Aquí está aprobado el reglamento. Miren, aquí lo tienen ustedes. Esta es la ley para el funcionamiento. Pudiéramos decir para la transformación y para la mejoría en todos sus aspectos, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC. Firmado. Públíquese, ejecútese y cúmplase.